Casi tres años después del fallecimiento de la cantante Amy Winehouse, su relación con las drogas sigue siendo novedad. La madre del que fue su marido, Blackfielder Civil, ha declarado que su hijo llegó a pagarle más de 700 euros diarios en heroína y narcóticos y que incluso llegó a ejercer de mula de la artista.Blackfielder Civil, el hombre que se casó con la estrella del pop en Miami en el año 2007, también sufría de dependencia, de hecho el padre de la artista acusó de introducir a la diva en el mundo de los estupefacientes. Según Huffington Postuká, Gergete Civil, la madre del susodicho, ha confesado que su hijo ingería drogas, envueltas en papel de aluminio, para llevárselas hasta París, lugar donde se encontraba alojada la artista por esos entonces. Cabe mencionar que el padre de la cantante fallecida, Amy Winehouse, afirmó haber perdonado al exmarido de su hija por haberla introducido en el mundo de las drogas y que además, actualmente, cuenta con él para las actividades impartidas por la Fundación Amy Winehouse, según comentaron los 40 principales.